Estrategias que suman. Programa radial que se centra en responsabilidad social participativa, el desarrollo sustentable y aborda en particular la coparticipación empresaria. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Este martes 11 de agosto a las 5 de la tarde, 5 y 4 minutitos, con una jornada muy, pero muy luminosa en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura está agradable, hay 14 grados y dos décimas. Hoy por la mañana estaba algo más que fresca la jornada, por cierto. Aquí estamos arrancando nuestras estrategias que suman, de manera remota, por supuesto. Agradeciendo básicamente a Javier, que está allí en la radio, haciéndonos todo el apoyo técnico desde el mismo lugar. Yo transmitiendo desde mi casa específicamente. Le mandamos también un abrazo a Gerardo, Gerardo Subirana, que está recuperándose de su lana, y por supuesto a Carolina Moyo. A ver, equipo que está aquí en medio de todo lo que es el armado específicamente para nuestras estrategias que suman. No vamos a meternos en cuestiones que básicamente están centradas en los temas psicológicos. Pero antes quiero darles, o darles, mejor dicho, un par de datos, de noticias. Ustedes saben que a través de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, estamos hablando de CAME, acaban de lanzar los ANR, que son los aportes no reembolsables, para propuestas de inversión en energías renovables y eficiencia energética. Esto se lleva adelante desde el Departamento de Financiamiento y Competitividad PYME, en articulación con el Departamento de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable, el sector de energías regionales y la mesa agroalimentaria de CAME. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, básicamente apoyar el desarrollo sustentable de actividades agropecuarias y promocionar la innovación tecnológica de bajo impacto ambiental. Obviamente, para de esa manera lograr y tener una producción más limpia. Cosas más que responsables en medio de todo esto, y por supuesto, nosotros abordando todo lo que está relacionado con la responsabilidad social, hacemos hincapié en estas cuestiones. Otro de los temas que les quería contar es que me ha llegado información, en datos que están relacionados específicamente con Newsan. NewsanIn está llevando adelante el primer programa de triple impacto de Argentina y ahora está inaugurando su tierna de e-commerce para llegar al consumidor final. Esto lo hacen a través de un impulso con la Fundación CEDACA. Van a contar con su propio marketplace para realizar un fortalecimiento dentro de lo que es el armado del programa. Este proyecto es lanzado en el auge del comercio online. Además, va a dar la posibilidad a los consumidores, no solamente de acceder a productos con impacto ambiental positivo, sino también a contribuir de manera activa con los programas sociales. Así que, más que significativo, y por eso nosotros queríamos comentarlo con ustedes. A ver, he hecho este pequeño repaso, después tenemos otros temas también para contarles más noticias que están relacionadas con esto, pero quiero ya meterme en lo que habrá de ser en la primera de nuestras entrevistas con el licenciado Pablo Comacevici. ¿Qué decís, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos en comunicación con Pablo. Vamos a ir abordando un tema específicamente sobre lo que implica, lo que significa, en este caso en particular, básicamente lo que es el aislamiento, la situación, el impacto que tiene en el desarrollo psicológico o específicamente donde tiene que ver con toda esta cuestión de la misma relación. Hablamos de las ansiedades, hablamos de los traumas que vienen, este impacto psicológico durante la cuarentena. Muchas veces lo hemos mencionado y hemos dado cuenta que, a ver, la persona, el ser humano, necesita, sin lugar a dudas, de un armado o por lo menos de un contacto que permita un desarrollo armónico absoluto. Hoy estábamos leyendo algunas de las informaciones y algunas publicaciones que se han conocido, en este caso desde la misma Fundación INECO, dando cuenta de cuáles son, por ejemplo, los riesgos que se viven, sobre todo, sobre todo ante determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque se han conocido evaluaciones sobre el aumento del consumo de ciertos fármacos, se ha conocido también un aumento, una disminución en el consumo del tabaco, esa sería la parte buena o positiva, si se quiere, específicamente, pero también apareció un aumento, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el consumo de alcohol, han aparecido también, han recrudecido lo que son las situaciones de violencia. Entonces, de todo esto queremos hablar un poquito con, en licenciado, con Pablo Kovacevic. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mabel Travert te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mabel? Buenas tardes. Un gusto estar otra vez conversando con vos. Bueno, acá con un poquito de frío, está un poquito fresco hoy, pero lindo. Bueno, lindo día, dentro de todo. Yo salí hoy por la mañana temprano que tuve que ir a hacer un trámite y sí, te digo que se notaba muchísimo. Después no volví a asomar la nariz a la calle. O sea, me quedé en casa, así que no sé cómo está ahora. Veo nada más que por la ventana. Sí, yo porque salgo al patio para poder hablar, para que tengamos señal. Ah, claro. No te doy cuenta de que está fresco. Pero no, perfecto. Perfecto, perfecto. Estamos refrescando las ideas también en el medio. Decime una cosa, Pablo. Hace un rato, bueno, y lo estábamos compartiendo también, lo que han sido algunos de los balances. Estuve leyendo parte de lo que fue una entrevista de Facundo Manes con Marcelo Longobardi y demás, abordando un tema que está tan pero tan en danza y que ya lo hemos tocado un montón de veces, ¿no? La situación y las ansiedades que surgen en medio, las ansiedades, y acá me voy para otro lado también, con las depresiones, específicamente en medio de todo este aislamiento. ¿Qué balance tenés al respecto? Bueno, la verdad es que comparto completamente lo que dice Facundo. Esto se basa en un estudio que se hizo del INECO. Se hicieron dos encuestas en las cuales se evaluaron tanto durante la primera semana de cuarentena como a partir del día número 72, de qué manera estaba impactando la pandemia en la salud mental de las personas que completaban la encuesta, que es más de 3.000 y pico, creo que 3.600 participantes. Y pudimos observar cómo el impacto era negativo ya desde el principio. O sea, ya la primera semana de aislamiento se empezaba a ver que aumentaban los síntomas depresivos y los síntomas ansiosos. Lo que no solo sucedió acá en Argentina, sino que a la hora de compararlo con otros estudios de otros países, se ve algo muy parecido prácticamente en todos los países que lo investigaron. Si al día número 72 habían aumentado todos los síntomas, tanto depresivos como ansiosos. Y estamos hablando de puntajes de depresión del orden del 70% de los argentinos. O sea, alrededor de 7 de cada 10 personas tienen síntomas depresivos o refieren síntomas depresivos que se han ido recrudeciendo conforme ha ido aumentando la duración de la pandemia y del aislamiento. Ahora, ¿esto qué franja etaria cubre? ¿De qué estamos hablando? ¿De adolescentes, de mediana edad, de adultos, de adultos mayores? O sea, ¿hay una distribución al respecto? ¿O por lo menos hay una diferenciación sobre eso? Hay una distribución en forma de U, lo que marca que las personas que más sufrieron fueron los niños, los jóvenes y los adultos muy de edad avanzada, disminuyendo en la población de adultos jóvenes y adultos no de edad avanzada. Pero sabemos que los jóvenes son los que más síntomas depresivos reportaron. Una de las ideas al respecto es que, en primer lugar, son los que suelen tener una vida social más activa. O sea, quienes, particularmente acá ya no estoy hablando de la pandemia, sino de la gran estrategia, quienes tienen que sacrificar su vida social. Capaz los adultos de edad avanzada están un poquito más acostumbrados. Algunos a salir menos o a estar más tiempo en sus casas o a interactuar menos con otras personas, pero esto es algo permanente para los jóvenes. Y además, otra de las cosas que también aumenta la puntuación en síntomas depresivos es que tampoco perciben la contraprestación. Es decir, los adultos, los jóvenes y adolescentes tienen bajo peligro, muy pocas posibilidades de complicarse, entonces sienten que están perdiendo su vida social, se están aislando sin estar cubriéndose de algo que realmente los afecta de manera directa. Ahora, Pablo, yo te puedo contar algo, o sea, no se lo cuentes a nadie, ¿no? Te lo digo a vos nada más. Yo tengo dos nietos. Uno de ellos cumplió cuatro años hace muy poquito, ¿no? Es el más chiquito. Días pasados, yo estaba hablando con, son los hijos de mi hijo, de mi hijo mayor, y estaba hablando con mi hijo, bueno, y estaban los nenes ahí. Y Lorenzo, el más chiquito, le dice al papá, papá, yo no quiero hablar con la abuela porque la extraño tanto, pero tanto, que a la noche no me puedo dormir. Mirá. Te juro que escuchar a una criatura de... O sea, yo te lo digo ahora y me corre un frío por el cuerpo. Es tremendo, claro. Bueno, es una... ¿Viste? Uno automáticamente dice, los más grandes por ahí a veces tenemos alternativas o decimos, bueno, no sé, voy a diversificar cualquier cosa. Ahora, que una criatura de cuatro años haga un planteo de esas características, te digo que me atravesó de una manera... O sea, digo, en esa pequeña cabecita, ¿no? Cómo están faltando los condimentos naturales de lo que es una vida normal. Totalmente. Y por eso también, el gráfico este, como en U, porque también en el extremo, los adultos mayores, la falta de visita por parte de la familia. Exactamente. A lo mejor están aislados y no pueden ver a sus nietos, no pueden recibir a sus hijos. También eso se puede vivir con mucha tristeza. Así que la verdad es que el saldo es alarmante. Nos encontramos con resultados que son consistentes con las investigaciones de otros países, pero que arrojan niveles de síntomas de depresión y ansiedad por encima de lo que quizás hubiésemos esperado al principio. Lo que también vemos es que en otros países que han tenido un mejor control de la pandemia, por lo menos antes de que aparezcan otros picos, gran parte de estas personas que puntúan con síntomas depresivos y ansiosos, volvieron a valores normales. Ah, bueno. Gran parte de la población, si bien parece un número muy fuerte cuando hablamos de un 70%, un 60% en ansiedad, parecen números muy fuertes, lo que sabemos es que es muy probable que a medida que las cosas se vayan normalizando, gran parte de esta gente que hoy puntúa con síntomas depresivos se vaya recuperando sola. Y va a permanecer una parte menor que sí puede tener un efecto más duradero. O sea, efectos en el ánimo más duraderos, incluso habiéndose terminado la pandemia. Pero no el número que estamos hablando del 70%, ¿no? Bueno, y además, a ver, con esos porcentajes que vos estabas mencionando, convengamos que el estudio, y vos mismo lo decías justamente y haciendo referencia a esto, la primera parte se hizo a los poquitos días de iniciado, el segundo testeo o el segundo control se hizo cuando se llevaban 72 días y ahora estamos en 150 días. Y ya estamos diseñando, justo que estaba conversando con un amigo o colega también del NECO, que es uno de los encargados de hacer estos estudios, estamos pensando en hacer un tercero para ver cuál es la situación ahora. Pero bueno, esto va a marcar una tendencia. ¿Qué conclusión podemos sacar? Ya de entrada nos afectó anímicamente un poco romper con nuestra rutina, con nuestra cotidianidad, con nuestros afectos, y también el tema de sentirnos aislados y tener incertidumbre respecto a qué nos iba a pasar económicamente. Eso nos golpeó de entrada. Ya la primera semana se podía ver un efecto. Lo otro que se puede ver es que, efectivamente, como ya lo decían estudios previos de otras epidemias y otras pandemias, sí afecta el paso del tiempo. Cuanta más duración, cuanto más tiempo esto dura, peores son los efectos en la salud mental de la población. Posiblemente nos encontremos con un cuadro parecido si repetimos otro estudio. Una de las cosas que también se puso de manifiesto, de esto creo que no habíamos hablado en las otras charlas que tuvimos nosotros, es el tema de la fatiga mental. Ah, claro, exacto, sí. Parte de los síntomas depresivos tienen que ver con fatiga mental. La gente está agotada, estenuada. Mucha gente, pacientes míos, me refieren como poca motivación, pocas ganas de hacer cosas. Es como si les cuesta todo el doble. Incluso quienes han vuelto a trabajar y están trabajando ahora, les cuesta concentrarse, les cuesta pensar, les cuesta tener energía. Es como si esto te agotase. Como si no te hace una matriz. Ahí acabas de dar una muestra y me estoy poniendo como referente de muchas cosas. A uno le pasa, por ejemplo, y acá lo digo a título absolutamente personal, que de repente perdés la motivación de algo. Uno arranca y, no, bueno, me levanto y hoy voy a hacer esto, esto, esto y aquello. Y de golpe decís, ¿para qué? O sea, te digo porque me ha pasado y me encontré yo en situaciones de ese tipo que uno dice, bueno, a ver, hoy voy a, y voy a, y no, y lo dejo, y por ahí capaz que lo hago mañana. Y a lo mejor no. Cosa que habitualmente, y uno que cuando se conoce después de varios almanaques habidos en el medio, vos decís, no era una manera normal de desarrollar una vida porque uno siempre trata de tener un incentivo en el medio. Eso es lo que yo veo que está pasando. O sea, a la gente le falta algo como para decir, bueno, arranco porque voy a tener tal cosa por delante. Y acá yo voy a hacer también una evaluación absolutamente personal. Yo creo que esto es producto de una falta de, por lo menos de diagrama por delante. O sea, no hay, no hay ninguna, no sé, no hay ningún plan. Paramos porque paramos y ¿qué hacemos mañana? Digo. Bueno, esto que vos decís es fundamental. Vos sabés que, este, para la psicología, más que nada orientada al estudio de la conducta, una de las explicaciones de por qué las personas nos deprimimos es porque empezamos a perder contacto con aquellas cosas que nos producen un reforzamiento, aquellas cosas que nos generan algo agradable. Es decir, nuestra vida se basa en que tenemos un montón de exigencias, cosas que nos quitan energía, pueden gustarnos o no, pero también solemos recibir cosas que nos gratifican, nos premian, nos hacen felices, que hacen que la vida tenga sentido. En este contexto, ese tipo de gratificaciones, muchas de ellas las obtenemos en el exterior o las obtenemos de otras personas, están muy limitadas. Entonces, hay una pérdida de aquellas situaciones y cosas que a nosotros nos gratificaban. Tenemos una pandemia que nos está haciendo pelota porque nos genera miedo, nos genera incertidumbre, nos afecta económicamente. Todos los días es empezar de nuevo con la posibilidad de que alguien se haya infectado, viendo la cantidad de muertos, de contagiados. Y tenemos muy poco de lo otro. Ahí no está la posibilidad de ir al gimnasio, hacer un poco de ejercicio, juntarte con los amigos a tomar algo, reunirse con la familia a comer un asado, ir a la clase de pintura que a uno le gustaba ir. Empezamos a tener una pérdida de ese tipo de cosas que refuerzan nuestro ánimo y hacen que nos necesitamos mejor. Y esto también correlaciona con la duración. Una cosa es mantener el entusiasmo una semana, dos semanas, tres semanas, otra cosa es mantenerlo cinco meses. Se vuelve difícil y por eso la fatiga mental también vemos que se va incrementando con el paso del tiempo y el ánimo y la motivación van bajando. Porque cuesta más trabajo sostenerlo tan tiempo. Bueno, lo que pasa es que, a ver, uno puede remar, remar y remar y remar respecto de un montón de cosas porque sabés que del otro lado tenés una orilla donde vas a llegar y hay un puerto donde vas a arribar. Eso me parece sensacional. Ahora, si vos estás remando en un mar inmenso que no sabés a dónde vas, tampoco sabés que si remás para el este, para el oeste, para el norte, para el sur, no tenés idea, me parece que de golpe decís, y bueno, dejo los remos a ver que me lleve la corriente a algún lado. Digo, me da la sensación que es muy lamentable llegar a una instancia de esas características, pero yo vuelvo a preguntar algo que creo que lo hemos hablado hasta, me parece que fue la primera de las charlas que tuvimos. ¿Fueron convocados quienes aún abundan y terminan haciendo todo un testeo, un balance psicológico dentro de lo que es el grupo de asesores por parte del área gubernamental, más allá de lo que puede ser un tema de contagio epidemiológico de los epidemiólogos que puedan decir no porque hace falta tal cosa? Digo, ¿fueron convocados en ese sentido? ¿Tenés idea? Hasta donde llega mi conocimiento, no, y esto generó problemas. De hecho, bueno, ha habido varias discusiones entre el mundo de la sala alimentaria de por qué nos estaban convocando a profesionales que pudiesen formar parte de un comité de asesoramiento y que dicen voz y voto de manera estable. De hecho, lo que mencionó Facundo en su entrevista y que yo lo he visto en casi todos los papers y estudios que revisen sobre el tema, es esto de, pero no importante, lo clave y decisivo que es que a la gente se le bajen instrucciones claras, que la información sea clara, que hace un marco relativamente previsible. También entiendo que la naturaleza de la pandemia es poco clara, que cambia, que lo estamos aprendiendo con el tiempo, pero fíjense que esta última estrategia de decir, bueno, volvemos a fase 1 por 17 días es un nivel de información diferente que decir, la cuarentena va a durar lo que tenga que durar. Es un caso que está sembrando un nivel de incertidumbre tremendo en la gente. En el otro está poniendo algo que tiene una explicación, tiene un racional detrás, entendemos por qué hay que hacerlo y sabemos que tiene una duración. Esto tiene que ver con lo que vos decías cuando hablabas de esto de poder tener un horizonte y saber que vamos hacia algún lado. Y necesitamos que se nos brinde información lo más clara y explícita posible y que no se haga tanto hincapié en las cosas negativas y en generar terror. ¿Es un virus peligroso? Sí, lo es. Genera problemas a la vista de todo que lo genera, pero inocular miedo permanentemente para que la gente acate las reglas lo que termina generando es no solo terror sino desesperanza y depresión. Sí, y además hay otra cosa. Hay que tener mucho cuidado porque aparte cuando el ser humano y hablo de manera genérica y a lo mejor le estoy metiendo la pata pero es las evaluaciones que uno ve cuando vos haces tanto hincapié en determinada cosa y le decís bueno, a ver, no podés reunirte porque si te reunís vas a terminar yendo, no sé, como ha salido en algún momento y demás, van a ser buscados por los efectivos primero nadie puede prohibirme una circulación so pena de muerte digo a ver so pena de prisión no de muerte por supuesto me parece que son mensajes equívocos que se están dando donde la sociedad actúa exactamente a la inversa entonces ah sí, no me dejas bueno, vamos a ver si me encontrás es una historia que la hemos visto repetidamente en la Argentina son planteos que se van dando la importancia de la información clara que te expliquen porque miren la razón por la cual se hace esto es esto necesitamos tanto tiempo para que pase tal cosa y apelar un poco a la conciencia social que también nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay una situación que tiene un nivel de peligro que quizás nosotros podamos o no habernos afectado por esto pero cuidarnos a nosotros estamos cuidando a los demás estamos cuidando a nuestros seres queridos pero no es lo mismo que esto se base en inocular miedo a que se base en información clara y precisa por eso digo tiene que haber una bajada de información que sea realmente clara y creo que en eso se falló un poco sobre todo al principio me parece que ahora la cosa a veces parece clarificarse un poco pero bueno ahora tenemos enfrentamiento entre lo que es la capital y lo que es la provincia ahí vuelven otra vez los líos de información bueno a ver y ahí ahí tenemos cuestiones te digo yo particularmente tengo parte de lo que es mi familia un hermano mío que vive en provincia de buenos aires una tía la hermana de mi mamá que vive también en provincia de buenos aires convengamos que uno sabe específicamente bueno yo está bien no puedo cruzar no puedo llegar no puedo ser yo con mi hermano no me veo desde antes de que empezara el tema de la cuarentena o sea te estoy hablando ya de 6 meses bueno con mis hijos tampoco pero ellos viven acá en capital pero por lo menos tenemos el diálogo por ahí a veces hasta como más cercano ahora hacer un planteo de una cuestión que la capital o la provincia el AMBA o CABA o lo que fuere me parece que no es una medida acertada por lo menos como para llevar adelante porque tampoco se sabe de dónde aparecen no sé lo que es la propagación de contagios porque en su momento habían sido que los runners no pueden salir porque contagian los reportes individuales que tienen cero riesgo de contagio no entiendo por qué no se habilitan que es una manera también de poder oxigenar la cabeza ¿no? o sea básicamente sí debe ser también creo que debe ser un desafío estamos metidos en una situación histórica bastante compleja insólita para todo lo que venimos de 1918 en adelante la última gran pandemia española con esas características no hemos pasado por esto nuestras generaciones por lo menos no han tenido nada que ver con esto debe ser complicado porque encima vos te das cuenta que lo que dice el Ministro de Salud de la provincia y lo que dice el Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires parece que hablarán dos idiomas distintos me imagino que estar en el medio intentando conciliar lo que dice uno y lo que dice el otro no debe ser fácil pero sí creo que y en esto también vuelvo a estar de acuerdo con Facundo lamentablemente durante algún tiempo más no sabemos cuánto pero podemos prever que no va a ser de aquí a mañana vamos a seguir conviviendo con este virus vamos a tener que empezar a no perderle el respeto pero no vivir aterrados porque de alguna manera vamos a tener que ir recuperando de alguna forma la vida porque no se puede sostener una cuarentena de un modo indefinido aún así se tenga que volver por momentos y los picos así lo indican pero si estamos aterrados muertos de miedo no nos vamos a llevar a volver a vivir quizás habría que hacer más hincapié en ser muy repetitivos en cuáles son las conductas de seguridad cuáles son las medidas que hay que tomar habría quizás que apuntar mucho a la parte de los testeos de ofrecer información materiales tipo barbijos cubrebocas pero apostar un poco más a esto en lugar de sembrar tanto miedo pero bueno por otro lado como he dicho otras veces yo entiendo que son tremendamente complejas que es lo que viene a hacer que esto lo vamos a aprender con el tiempo yo comento un poco lo que a mí me parece lo que vimos en otros países y lo que vimos en los estudios la importancia de tener en cuenta la salud mental de tener en cuenta qué nos pasa emocionalmente a las personas que habitamos un país que no es un riesgo menor y poco es parte de la salud pero bueno todo esto es un complejo mucho grande que me excede por eso mi opinión se basa en estas cositas en las que estamos hablando en algunos estudios y demás es personal no digo que tenga razón de las cosas que estoy planteando no, a ver son las opiniones que sin lugar a dudas uno termina y cuando uno no sé vas a hacer una compra o uno va a un supermercado o vas a la panadería o vas a la no sé a la verdura a donde fuere uno escucha también la gente que la gente habla y sin lugar a dudas se van levantando lo que son los registros por lo menos de opiniones en medio de todo esto y hablando de opiniones yo vuelvo a plantear insisto y ojalá que suceda en algún momento que sean convocados los especialistas y acá estamos hablando de psicólogos psiquiatras neurólogos y demás para poder atender de una manera común todo lo que tiene todo lo que está relacionado con la salud física y la salud mental o sea buscar un equilibrio entre esas dos instancias porque si no volvemos a lo que habíamos hablado en un momento o sea el ser humano no es un un paquete ahí en el medio o sea tiene una serie de condimentos que tienen que funcionar dentro de un engranaje digo si me ocurre o sea eso tiene que decir que la salud no es solo la salud entendida como un cuerpo sano con un laboratorio sano sin la presencia del virus la salud es algo integral que involucra muchas cosas porque además sabemos que no es que la salud mental no tiene efecto en el cuerpo primero no existe la división cuerpo-mente de manera tan tajante como si fuesen dos cosas totalmente distintas segundo cuando yo me deprimo o me pongo nervioso o me pongo ansioso o estoy estresado estoy afectando mi cuerpo estoy liberando una serie de adaptaciones fisiológicas y bioquímicas que tienen impacto en el cuerpo no es que la salud mental va por otro carril y yo puedo tener una salud absoluta si estoy cursando una depresión en estrés crónico entonces tenemos que entender a la salud como algo integral donde así como tiene que haber epidemiólogos que marquen un poco cuáles son las pautas a seguir infectólogos que puedan trazar la evolución de un virus y explicarnos qué es lo que tenemos que hacer o cuál es el comportamiento otro tipo de especialidades médicas también tiene que haber la opinión de los especialistas en salud mental para poder explicar un poco y opinar sobre cómo hacer para que esto impacte lo menos posible cómo hacer para sobrellevar lo que nos toque sobrellevar este virus con el menor costo posible tanto ahora como luego porque muchos de los cuadros que estamos viendo yo te decía al principio los estudios marcan que muchas personas van a mejorar solamente por el hecho de poder volver a su vida natural pero muchas otras personas van a tener síntomas perdurables que pueden durar años luego de la pandemia sobre todo quienes desarrollan estrés postraumático y ahí siempre los profesionales de la salud en la primera línea de batalla los que están enfrentando al virus son los que lamentablemente más fichas tienen ahí hablamos de personas que pueden tener trastornos que pueden durar años luego de finalizada la pandemia y esas cosas las tenemos que tratar de abordar ahora y les tenemos que prestar atención porque pueden ser problemas muy graves después por eso digo como bien decís vos tenemos que trabajar todos juntos en salud para tener salud y además hay una cuestión que es fundamental y yo siempre a mí se me ríen porque yo digo la cabeza es el CPU específicamente y si el CPU no está funcionando como corresponde y bueno no tenés los programas alineados como para que el resto de la maquinaria funcione y acá estamos hablando de la posibilidad de la creatividad la reacción un tema económico una cuestión de salud porque cuando vos estás bien cuando uno está bien cuando el ser humano se siente en armonía todo se resuelve de una manera diferente exacto por eso también también Facundo hablaba en esta nota me parece muy piola porque resume varias de las cosas que hemos venido hablando que una sociedad depresiva ahora hay que entender que la depresión no es tristeza la depresión no es es una patología que puede ser desde muy peligrosa hasta muy limitante una sociedad donde una gran parte de su población está cursando una depresión o con síntomas depresivos no es una sociedad productiva no es que uno va a trabajar con todas las ganas y va a los boliches y va a los bares así se reactivan la venta de cosas y salís a comprarte porque tenés ganas puede que no salgas de la cama entonces realmente cuando se habla de que tenemos un nivel de puntuaciones de depresión altas de síntomas depresivos altos hay que pensar que eso incluye después en todo incluye en la economía incluye en los otros sectores de la salud por eso no es un dato a descuidar y como no es un dato de descuidar seguiremos seguiremos hablando de este tema por lo menos hasta que empiecen a aparecer luces en el medio Pablo ojalá empecemos a hablar de cómo nos estamos recuperando porque se terminó porque van pasando los meses pero bueno nada las cosas terminan y generalmente los humanos lo superamos salimos adelante aprendemos y también nos llevamos cosas positivas no cerrarse con mis negativos también van a pasar cosas buenas pero bueno nada estamos tratando de sobrellevar esta etapa más crítica de la mejor manera en la que podemos Pablo un placer como siempre hablar contigo un gusto un saludo un cariño y bueno ojalá que pronto tengamos mejores noticias ojalá que así sea un abrazo enorme hasta luego un abrazo hasta luego era el licenciado Pablo Cobasevich dialogando con nosotros aquí en Estrategias que suman Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Si sos monotributista o autónomo queremos decirte que no estás solo que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia una medida acorde a este momento tan particular porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar podés solicitar tu crédito a tasa 0 y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal Argentina Unida Argentina Presidencia Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero Por el aguante de vivir sin fútbol Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante Aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Puedes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba ecomedios mil dos veinte Las cinco de la tarde con treinta y ocho minutos y bueno yo les comenté a ustedes cuál iba a ser más o menos el tenor del programa en el día de hoy y hay un tema que sin lugar a dudas nos tiene que tener más que más que alertas sobre todo y aportar las soluciones que se puedan en medio de esta situación de violencia que muchas veces se va se va manejando Hay algo que me parece fantástico y es vida sin violencia Ingeniero Marcelo Guiscardo ¿Cómo estás Marce? ¿Cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes Mabel Un gusto hablar con vos otra vez Bueno genial Decime ¿Qué es la Fundación Vida Sin Violencia? Vida Sin Violencia es una fundación que comenzamos con una amiga hace casi 20 años fue una cosa realmente fortuita ella estaba terminando su carrera de psicóloga y le tocó hacer una ayuda a lo que se llamaba en ese momento la Casa de la Mujer y ahí se enteró de todo el problema y realmente lo tomó a pecho y me agarró a mí y me dice vos siempre estás buscando plata para gente tenés que juntar plata para mí y te enganchó y listo creamos la fundación que tuvo la primer escena gala que la llamábamos donde invitamos a todos los amigos y les pedíamos plata y con eso comenzamos y realmente por intermedio de la Casa de Moreno donde estaba ahí la Casa de la Mujer se contactó con las Hermanas de la Misericordia que es una organización que ya tenían que ayudaban a las mujeres y bueno comenzamos a trabajar por intermedio de ellas las Hermanas de la Misericordia son central a todo esto como te puedes imaginar Nancy pone el liderazgo yo junto la plata y las hermanas son las que trabajan día a día con esto son un grupo admirable siempre mirando hacia el futuro tratando de levantar la estima de cada una de las mujeres que pasan por ahí con su familia y bueno nosotros seguimos tratando de ayudar en estos tiempos te imaginas se recrime por la complejidad de lo que está pasando y por supuesto eso requiere más ayuda todavía ¿no? Ahora en medio cuando vos estás hablando de la necesidad de ayuda y yo estoy en la página que entre otras cosas te digo me encanta por ejemplo cómo es la imagen primero por los dibujos que tiene y después algo que es tan simbólico ¿no? una casa con el señalamiento de un humo que sale que es una mariposa que está saliendo de la chimenea o por lo menos es lo que yo veo particularmente puede que sea mi imaginación o mi necesidad de ver esas cosas y un árbol con un frondoso específicamente esas dos imágenes me dan un mensaje de vida cuando uno habla de un mensaje de vida y vos estabas haciendo referencia recién de una casa de atención esto necesita también todo un soporte un sostenimiento ¿por qué? porque más allá que Nancy haya tenido una iniciativa muy grande yo calculo y se me ocurre en medio de todo esto hace falta una atención psicológica hace falta una revisión médica hace falta una cuestión alimentaria hace falta un sostenimiento vos decías tratar de buscar ayuda dentro de lo que son los amigos y la pregunta y acá te llevo a lo que hoy hemos compartido también con esta con estas declaraciones que hizo justamente quien es la subsecretaria de abordaje integral de violencia de género hablando de la posibilidad de un apoyo oficial a las instituciones que trabajan con un tema de violencia de género ¿alguna vez les han ofrecido algo o les han dado una mano al respecto? Mira yo no quiero ser rápido y decir que no pero me parece que no pero yo no estoy hablando mal de la gente no, 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 no el gobierno el gobierno hace lo que puede con las instituciones que pueden y de hecho ellos tienen mucha más capacidad de ayuda que lo que sería esta fundación vos pensás que nosotros acá tenemos una casa que puede albergar hasta no sé 10 o 15 familias que seguimos construyendo pero para que vos sepas cuando llega la familia o sea lo primero que hacemos es que los chicos se los mandan al colegio el día que llegan ahí van a un colegio ya tenemos un colegio preparado que acepta a la gente sin tener mucho lío con los documentos pensás que la gente llega corriendo con lo que tienen puesto o sea no tienen ropa no tienen nada llegan así entonces lo primero que uno hace es lo manda al colegio después esto que te decía yo de la casa de las mujeres donde se le da ayuda psicológica a las mujeres van ahí no sé bien cuántas veces por semana pero después en la casa también tienen y tienen un programa de educación en donde la idea es que a cada madre se le enseñe algún oficio por supuesto el tipo de oficio que se le da tiene que ver con su capacidad y hemos tenido durante los años todo tipo de emprendimientos que surgieron de este tipo de cosas ¿no? y después llega un momento que se tienen que ir y en ese momento uno le da ellos viven en un departamentito donde donde tienen su propia cama su mesa aunque como en otro lado pero tienen un departamentito y cuando se van se pueden llevar todo lo que quieren de ahí la cama los calchones las frazadas siempre estamos reponiendo ese tipo de cosas pero también se llevan lo que han podido aprender y generalmente lo que nosotros vemos cuando se van y generalmente se quedan un año más o menos es el promedio de la gente algunos se quedan más todavía otros menos y al cabo de ese año será una mujer diferente tiene amigos y amigas reales que tienen que creen su propia fuerza y su propia además me imagino que cuando una persona pasa por una instancia determinada y acá estamos hablando con cuestiones de violencia de género cuando hay criaturas también en el medio y todo lo demás primero necesitan ser escuchadas básicamente es la primera de las puntas que hay que entender ahí por ese lado y después poder brindarles alternativas o posibilidades como para decir bárbaro yo tengo ahora estas herramientas y puedo resolver las situaciones de una manera distinta o diferente porque sabemos que muchas veces se llega a determinada situación me parece que se cortó la comunicación con Marcelo este Javi si podemos ir recuperando la comunicación bueno lo que yo les decía se viven situaciones realmente complicadas donde las mujeres no saben de qué manera resolver la situación bueno todo eso hay que plantearlo hay que llevarlo hay que darles las herramientas para resolver la situación Marcelo nos estaba comentando recién justamente la casa de la mujer misericordia y la casa de mujer enlazando sueños que son dos las casas que tienen justamente de acogimiento como para poder llevar adelante por lo menos por lo menos la realización de situaciones Javi recuperamos la comunicación con Marcelo si acá estoy ah bien 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 me quedé hablando solo y digo me estará escuchando no me estará escuchando no lo que yo daba cuenta recién o sea que son dos las casas donde están y donde se van armando esto y todo lo que cuando uno entra en la página puede ver los talleres de prevención cine debate porque también se habla de cultura asesoramiento legal de los derechos cuáles son los derechos humanos mucha gente no conoce cuál es la alternativa que tiene por delante o me equivoco no por supuesto vos pensás que dentro de la gente que ha venido hay gente que no sabía más allá de que tenía que obedecer al marido en todo lo que le dije con todos los horrores que te podés imaginar en el medio y de ahí a que supieran cuál es su 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 derecho legal a tener una vida feliz olvidarte no, no no existía entonces bueno esas son las cosas que uno de a poco quiere que entiendan las señoras y y que lo pueden hacer la verdad que muchas veces se hicieron amistades ahí entre entre las hermanas y y las señoras que después volvían varias de ellas siguen ayudando en la casa pero ya desde afuera o sea se han desarrollado en el barrio ahí y son parte de la comunidad además Marcelo hay una cosa que uno la tiene que plantear y esto no es porque yo me ponga sensiblera en el medio pero cuando uno ayuda a una mujer con que tiene hijos y que ha pasado por una instancia de estas características está haciéndola jugada por partida doble porque esa criatura que también ha vivido un calvario porque tuvo registro de lo que eran determinadas instancias o determinadas situaciones puede ver que las cosas se solucionan de una manera diferente entonces me parece que el mensaje es doblemente positivo o sea son dos si son todos para los chicos vos pensás que los chicos uno al final hace lo que uno ve en la casa exactamente entonces ver que hay otra forma de comportamiento que hay otra forma de resolver disputas que hay otra forma de trato entre los chicos mismos es muy bueno para ellos mismos no solamente para la madre pero para los hijos que están ahí bueno la pregunta que te tengo que hacer más allá de lo que puedo hacer de ayudame con algo ¿de qué manera se lleva adelante una recaudación? porque esto es lo que estábamos hablando estamos hablando de profesionales que también tienen que venir a la asistencia vos mencionabas quienes hasta pueden llevarse lo que están las cosas allí dentro de lo que es la vivienda ¿cómo hacen para recaudar fondos? Mirá nosotros hemos logrado un grupo de amigos y amigas que todos los años invariablemente aportan y por supuesto están los que se van y los que vienen pero siempre hay un grupo fuerte del medio donde con una noche al año nosotros recaudamos lo suficiente para tirar de todo el año solamente una vez nos pasó que se nos cayó un árbol arriba de la casa y tuvimos que salir a hacer otra fiesta porque no se ha causado plata pero gracias a Dios podemos hacerlo así y bueno este año lo vamos a hacer el 24 de septiembre esta va a ser la primera vez que lo vamos a hacer online o sea todavía no sabemos bien cómo va a salir bien así que lo bueno es que podemos invitar más gente claro porque total es infinito el número que podés poner una cosa del zoom pero igual vamos a tener algún acto vamos a hacer algo de a cada día y buena onda vamos a estar probablemente Nancy y yo porque Nancy está justo acá en Mar del Plata así que a lo mejor nos vamos a poder estar en el mismo lugar y poder y poder hacer un poco amena la reunión pero la idea es seguir porque la vida sigue las necesidades aumentan entonces tenemos que seguir para adelante a ver arrancaron con la primera escena de gala de acuerdo a lo que estoy viendo allá por el 2003 así que ya este es un adolescente porque está ya con los 17 18 años en el medio así que en buena en buena hora esto va a ser entonces para el 24 de septiembre me dijiste si 24 de septiembre bueno yo lo que voy a hacer es lo siguiente te voy a llamar más cercana de la fecha a ver cómo está avanzando el tema digo por ahí capaz que te des algún dato yo te voy a mandar una invitación así que vos también les podés recordar que obviamente y nosotros aceptamos todo tipo de donación patacones dólares euros llenes lo que se nos ocurra pero también no nos pongamos a hablar de las cuales han sido las denominaciones de los pesos porque vamos a terminar este declarando la edad pero lo que quería también decir es que hay hay gente que dona durante el año que nos nos lleva muebles que nos lleva cosas que van a pintar la casa o sea hay hay gente que realmente nos ayuda con más que la donación sino con la presencia con la ayuda se les ocurre cosas nuevas de qué hacer de negocio cómo ayudar a esta gente algunas veces vendiendo ropa que hacen ellas o lo que sea la verdad que tenemos un grupo muy bueno tenemos un donante que realmente ha puesto a Vida Sin Violencia o sea en su parte es con lápiz del labio ay no me acuerdo el nombre ahora que desastre pero una parte de la recaudación de como se llama de lo que recaudan por los lápiz del labio va directamente a la casa a Vida Sin Violencia mira bueno ya que realmente tenemos gente ya que estamos hablando vamos a decir cuál es la página digo para que la gente pueda entrar y que se den cuenta porque además ahí hay un hay un hay un donde se puede ingresar como voluntario respecto de esto así que www Vida Sin Violencia todo junto .com .ar así que ahí tienen no hay excusas para decir no sé cómo se puede hacer ya está ya se lo dimos bueno Marce yo quería que se conociera y que se sepa justamente que más allá de muchas cosas que pasan hay un montón de gente que está trabajando por lo bueno lo positivo por el que está ahora y por el que viene mañana o sea estamos hablando de de las mujeres en este caso y la descendencia correspondiente así que bueno la intención mía era que se diera cuenta de esto o sea que se supiera ¿sí? Te agradezco muchísimo realmente bueno la primera vez que tengo la oportunidad de hablar en todos estos años de esta de esta fundación así a micrófono abierto digamos y siempre lo he hecho en un grupo cerrado de amigos y qué sé yo y realmente es muy bueno porque hay mucha gente que está haciendo mucho trabajo y las hermanas de la ministra y Nancy se llevan el aplauso de todos nosotros por la labor incansable que siguen para adelante bueno había que darle visibilidad a ver Marce es esto que mejor que vos Mabel para ahí bueno acá lo estamos lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo al respecto dale específicamente dale perfecto bueno te mando ¿cómo está Mar del Plata? ¿está linda? ¿está fría? Mar del Plata está siempre y trabajadora estamos todos dándole para adelante en buena hora ya te voy a llamar para que me cuentes también a ver cómo anda el tema de justamente una serie de reactivaciones ahí en el medio ¿te parece? muy buenísimo estamos esperando entonces listo te doy un abrazo enorme a la distancia y bueno espero la invitación y seguimos hablando de la fundación Vida Sin Violencia ¿sí? muchísimas gracias Mar del hasta pronto bueno un abrazo enorme era el ingeniero Marcelo Guiscardo aquí con nosotros en Estrategias que Suman los minutos finales ustedes saben los aprovechamos siempre para hacer un repaso de algunas informaciones este resumen de noticias la primera de ellas dice que las empresas redefinen la sustentabilidad ante la pandemia la pandemia del coronavirus COVID-19 lleva más de ocho meses en el mundo y en ese tiempo ha transformado la realidad sanitaria política económica ambiental y social de todos los países del globo en nuestro país se mantiene un aislamiento obligatorio por etapas y en ese contexto vale preguntarse cómo las empresas encaran la nueva normalidad de sus políticas y también las prácticas de sustentabilidad con una economía en emergencia las grandes empresas mantienen sus planes de apoyo hacia la comunidad y redefinen sus planes a futuro conceptos como el de sustentabilidad y el de responsabilidad social se vuelven imprescindibles para enfrentar una pandemia como la del coronavirus en este caso como sociedad esto lo dijo Julián D'Angelo cada una de las empresas ha modificado sus prácticas de responsabilidad social en donde cobró cada vez más valor el entorno digital la capacitación para las comunidades sea a través de la inclusión financiera o el soporte para que las pymes puedan vender por canales electrónicos responsabilidad social en tiempos disruptivos otro de los puntos después de más de cuatro meses de aislamiento social con el objetivo de controlar la pandemia y priorizando las instituciones sanitarias la extensión de la cuarentena y sus restricciones han provocado en distintos niveles de la sociedad cierta disconformidad este fenómeno global fragmentó y aceleró el surgimiento de nuevos líderes de opinión y es así donde las empresas privadas e independientes pueden encontrar en esta nueva normalidad posicionarse como referentes sociales y culturales capaces de concientizar al público las causas sociales fortalecen el relacionamiento con los consumidores estas causas unifican ya que permiten interactuar con las personas de todo el mundo fortaleciendo así un sentido colectivo de progreso un mismo ideal en la región la sustentabilidad Argentina y México son los países que reúnen mayor volumen de conversación alrededor de un tema como la responsabilidad social una última noticia está relacionada con el mundo del deporte porque el protagonista justamente es Lionel Messi una millonaria donación de Lionel Messi llegó a Rosario para la lucha contra el coronavirus el capitán del Barcelona y de la selección nacional tuvo un gran gesto con la fundación Garrahan para comprar y llevar adelante la compra de insumos de protección destinados a los profesionales de la salud de diferentes centros de salud públicos del país fue un gran aporte a través de la fundación Messi que se sumó a la ayuda que brindó a un hospital de Barcelona de esta marina el Rosarino dejó en claro su compromiso con los más afectados por el brote del COVID-19 también en la República Argentina juntos por la salud argentina esto es justamente una recaudación que se lleva adelante impulsada por la fundación Garrahan que donó Lionel Messi un aporte de 500.000 euros casi 43 millones de pesos a esta campaña así con esta noticia le ponemos punto final a nuestro espacio del día de hoy nuestras estrategias que suman nos volvemos a encontrar en 7 días les dejamos un abrazo enorme y nos seguimos cuidando gracias por estar ahí desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios